¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Noelia Guillemez. Bienvenidos a un nuevo episodio... ...donde voy a hacer la tirosa de Kingdom. Vale, el anterior episodio que os habéis visto y lo tendréis arriba a la derecha. Vale, llegamos por fin a la superficie. Bajamos del cielo. Y ahora estamos a la superficie aquí con esta queridísima pruña. Se ha cambiado un montón la señora, miradla. Antes era una chiquilla así súper helada. Ya está toda alta la señora. Vale, y nos ha dicho... ...de dirigirnos... ...de abajo del castillo de Irulda a reunirnos con el equipo de búsqueda... ...de la princesa Zelda. Mmm, así que... ...vamos allá. Vale, según esto está para allá. Pues démosle caña. Cuidadrela de Irulda. Está infestado tú. Castillo de Laura Marina. Te ganan. Un santuario. Vale. A ver cómo es el santuario. Princesa de la calma. Se dice que esta hermosa flor es la favorita de la princesa de Irulde. No sé, la tumba de Zelda. Recuerde las almas que se perdieron a causa del cataclismo Zelda. No jodas. No jodas. Plaza central. Vale. Ah, no me cabe. La voy a dejarlo a entrar ahora mismo. Cocinas para recuperar algunos corazones más Santuario de Kiononisu A ver El primer santuario de aquí, la superficie A ver Lección de combate, santuario de Kiononisu Bien Oh Escudinho Ostras, no me cabras para el ciudad Coge esto ahora mismo Vale, a ver como será esto Tiene arco y espada Este es un santuario que alberga el poder de confiar y purificar el mal alcaico Tú que acudes aquí, si yo no estoy... No me ha dado tiempo leerlo Salta hacia un lado para esquivar ataques enemigos y aprovecha la ocasión para devolver el golpe Vale Si No darás no Dale, dale, dale Salta hacia atrás para esquivar ataques enemigos y aprovecha la ocasión para devolver el golpe Vale De acuerdo, pero antes déjame equiparme Déjame equiparme Esto mismo Se echaza un ataque enemigo usando el escudo Vale, el parry De acuerdo ¿Qué es por el... ¿Qué es por la... ¿Qué es por la... Aux ¿Cómo que voy a morir? Espérate Coño Ahora me ha salido Acumula energía y luego liberala Vamos a ver Bueno Nada, pero nosotros también le hemos dado a él No pasa nada Puedes hacer el corazón de santuario Claro, ok ¿Cómo que no me cago? La policía en tu arquito Tú te vas un poquito A toda cosa Vale Vale Cofrecinho Sable de sonario Sable de sonario Pues la danza, venga Escúchame Un sable de sonario Es decir, eso Tiene que ser 8 Vale Ahí tenemos uno de 4 Perfecto Que el oro ve lo minoso Es de fuerza Vale Nos decíamos hacer castillo ¿Vale? Aunque ¿Qué veo así? La patrulla Terminadora ha recibido una misión de pruña Salida desde el fuerte vigía Debemos explorar la zona situada bajo el castillo de Hyrule Y buscar a princesa Zelda y su acompañante Según los informes ha detectado una obra maligna del lugar Por lo que es vital prepararse bien antes de partir Firmado Capitán Ozla Ah, no me cabes para el viajero Un poco el escudo ¿Qué dice coña? Creo yo que puedes deshacernos de uno de estos Y coger esto En cuanto al escudo Tú, lo siento Pero te vas a un No, quizás no Descantar Vale ¡Vámonos! Aunque no nos tendría mal Tener ya un caballo No veo a nadie ¿Aló? ¿Cabría este portón? No aparece Va, pero aquí parece que se puede ir Al otro lado A ver Ah, por aquí también se puede ir ¿Quién va? Vamos a la alerta máxima Todos estos esfuerzos se centran Encontrar a la princesa Zelda Y a Link Así que mejor Ve a pasear a otro sitio Ah, pero si eres Link Perdona No tenía ni idea de que habías vuelto Entonces el equipo de búsqueda Ya no es necesario Bueno El Capitán Ozla Está al mando Habla con él Lo verás siguiendo por este camino En el baluarte occidental Va, siguiendo este camino Vale Vale A ver, ¿qué hay por aquí arriba? Tengo curiosidad ¿Eso podrá atrezar? Ah, sabía que habría algo A ver, cofresillo Arco de viajero Por esto No me lo puedo descartar Ja Nada, bien Perfecto Tan doble de soldado A ver, así Sigamos en este camino Encontrarnos con el Capitán Ozla No, no puede ser Está prohibida la entrada a este pasadizo Sí Uf, perdón No deberíamos Adentrarnos en lugares Que nos aparten De la búsqueda De la Princesa Zelda Es una orden El Capitán Ozla Si ahora sí te empeñas Habla con él Trata conceder Permiso especial Creo que está en el baluarte occidental Siguiendo por este camino Vale Pues esto ¿Cuánto día antes Podré tener la parabela? ¿Cuánto día antes Vale Después si nos deja pasar aquí Vale, perfecto Se nota saber nada Salvo un escudo Pero bueno No, bájate Link Link Cago en Day A mínima que tú por la pared Tío, trepa ¿Tú también has venido a ayudar A la búsqueda A ayudar en la búsqueda A la Princesa Zelda? Pues igual que nosotros De un modo u otro Aquí estamos todos En deuda con él Vinimos a ver Si podíamos ayudar A el que fuese Da igual que Pero el Capitán está subido Al baluarte Y no se digna bajar De todos modos Hemos venido Sin que nadie nos llamara Así que tampoco Nos importa esperar ¿Va esta señora de aquí? A ver señora ¿Qué le pasa a usted? Ah, que es un señor Uy, uy, uy Visto de cerca Es realmente impresionante Había oído rumores De esto Es lo que llaman un abismo Nada, te dejo tranquilo Da miedo Pero a la vez Siento un deseo Irrefrenable De mirar hacia abajo Ya, bueno Será solo aquí Aquí podemos Montar algo A ver, ¿qué pone? A ver, tú Depósito de materiales Se puede coger Todo lo que necesites Para solicitar La casa de tus sueños Basta con consultar En construcción escala Ni idea Vale Valvarte occidental Hay que hay un señor Llegados Pero es que en ofensivo Puede llegar En fin Un daño considerable ¿Qué dice? Una cuchara Todo es de ser Capitán Las armas de las armas Las armas de los alrededores También están deterioradas Para variar Quedan más armas Intactas Por alguna parte Me, por alguna parte No se puede coger Anor Lo ser Anor ¿Qué es eso? ¿Me ha imaginado evaluarte? Pero y el capitán No sé, nos vamos a cocinar Vale, acabados de trepar con esta cuenta Ah, claro, es porque está lloviendo Hasta la mañana A ver si así deja de llover ¡Hostia! Adiós, la luna ropa Agastín Y... Maricolos durante la guerra del pasado Se disponen a conquistarlo Agustín Agustín Claro, es que ahora no puedo ni descansar ¿Ha dejado de llover? Sí Ha dejado de llover, de cerca No 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 La princesa Zelda housestart formado en luz Y ha seguido volando No di crédito a lo ocurrido No entiendo por qué la princesa celda se ha ido sin decirnos nada Tenemos que contarle esta pruña lo antes posible Dada la situación, iniciaremos la retirada de inmediato Pero tardaremos un rato en coordinarnos ¿Podrías agandarte e informar a Pruña de lo que ha ocurrido con la princesa celda? Sí Pues nada, pues de vuelta para abajo A ver Hay que ir con cuidado, eh Vale, y para bajar Ah, vale Vale, vamos para allá Link, si bien has descubierto algo Verás, Pruña ¿Cómo? Que apenas esa celda apareció en el castillo de Irul y se convirtió en luz y se esfumó ¿Todo eso pasó? A ver, la verdad es que tus historias siempre van más allá de cualquier cosa que me pueda imaginar Pero bueno, si has visto lo sucedido con tus propios ojos, tendré que creer Hombre, sí Y si es así, tendremos que recurrir a otros medios para continuar con la búsqueda A ver, es posible que la princesa se haya ido a algún lugar relacionado con la catástrofe Sí, de lógico, de verdad Sí, de lógico, sí Estaba pensando en algunos sitios donde podría haber pistas A todo esto, tienes mi tableta, ¿no? ¿Me alejas un momento? A ver, ¿qué va a hacer con la tableta? La noto un poco deteriorada Deteriorada Pero parece que funciona bien A ver ese mapa Vaya Ajá Sí, pensé que podría haber el mapa de Irul y con la tableta Pero la atalaya que permite registrarlo aún no está preparada O sea, ¿en qué estado se encuentra ahora la atalaya? Hmm Bueno, la parte exterior está terminada ¿Vale? Pero Al punto de transporte todavía le faltan algunos ajustes Si lo único que falta es el punto de transporte Quizá pueda ocuparme rápidamente del problema Link Necesito algo de tiempo para que la prepare, ¿vale? Me daré prisa Me imagino que estarás cansado Así que podrías aprovechar la estrella para recuperar puertas El refugio subterráneo de los puertes Ha convertido en una especie de alojamiento improvisado Ahí encontrarás camas libres y una cocina Entre otras cosas Por lo que es un buen sitio para descansar ¿Quieres con…? ¿Quieres con…? ¿Quieres con…? ¿Cualquier cosa…? ¿Cualquier consulta al respeto? Ajá Pues no tienes más que hablar con el guardia que vigila el refugio subterráneo ahí en medio Y si anda a asfalto de ropa, no tienes nada que tener La tienda de Keok está a tu servicio Ah Te haré la ataralla y avísame cuando esté listo para hacer experimentos Bueno, bueno Joshua Por fin ha llegado el momento de activar la ataralla Yo me ocupo del punto de teletransporte Tú tendrás que ocuparte del interruptor Te acuerdo, profesora Prunia Vale Ataralla de fuerte vigila A ver, esto viene aquí, no parece que aquí Ya está, todo listo Ya has terminado con todo lo que tienes que hacer Qué bien, yo también he acabado por aquí Con esto, el punto de teletransporte ya vería funciona Ojoa, me he acabado por aquí Dale al interruptor Dale, dale ¿Y bien? Tío, pero no chimenea, tú Qué leches Los dos satélites también están haciendo lo mismo Y es como para indicar que eras activen o algo así ¿Cuál se puede ser? Es como una señal Prunia Parece que las demás atarallas también funcionan Perfecto Ahora te toca a ti, Link Para empezar, sujeta la tableta sobre ese terminal de ahí Está el punto de teletransporte, perfecto Entonces, no se SALE Por acá, cómo está, está el punto de teletransporte Los puntos de transporte te permiten volver a un momento dado que quede a cualquier atalaya que tengas registrada. ¿A qué es ingenioso? Pero esto es, pero esta no es la única maravilla que ofrecen las atalayas. Ah, ¿no? Su función principal es cartográfica, lo que se concreta en la elaboración del mapa. El mapa emplea la atalaya para explorar el terreno directamente y transferir los datos a la tableta. Si compras esto es guay, ¿no? Impresionante, ¿eh? Eso sí, para explorar el terreno vas a necesitar una parabela. Sé que nadie la controla como tú. Nada para velar. Por eso no nos hemos atrevido a hacer ninguna prueba hasta ahora. Y ya que hablamos de ella, aquí tienes una. ¡Perfecto! Bueno, ha llegado la hora de la verdad. Hagamos primero un reconocimiento de prueba. Vuela un poco por aquí y por allá y luego vuelve a verme. Yo voy a observar desde el laboratorio. Cuando haya terminado la exploración de prueba, hablaremos sobre cómo proseguir la búsqueda de la princesa Celia. Primero, aquí está el mapa de los lugares donde se han producido estanes sucesos. Y no olvides volver de una pieza, ¿vale? Esa, mirad. ¡Eh! ¿Espera qué? ¡Eh! ¡De nuevo! ¡Eto, señora prunea! ¡Eto, señora prunea! ¡Ah! ¿Dani? ¿Me va a mandar a volar? ¡No! ¡No, no, no! ¡Tú, que volamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí es una miniatura, chaval! ¡Qué guapo! Tiene que estar el mapa de la superficie. Tiene que estar registrado el mapa del cielo. Vale. Vale. ¡Dios! 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 ¡Laboratorio! ¡Qué maravilla para ver! ¡Qué buen salto, Link! No esperaba menos de ti, la verdad Bueno, ¿cómo ha sido esto? ¿Has podido hacer una exploración para el mapa? Ah, estupendo. A partir de ahora el mapa será esencial para la investigación. Se han levantado atalayas en cada región del mundo. Así que usadla siempre que las necesites. Y ahora hablaremos de lo que realmente importa. Este no es el único lugar donde la catástrofe ha causado estragos. Ahora mismo hay noticias de extraños sucesos por todo y hoy. ¿Nos ha llegado el mapa? Primero tenemos Eber al norte, luego Eldin al noreste, después Gerudo al suroeste y por último Tanayru al este de aquí. Los lugares donde han ocurrido estos estragos sucesos se concentran en esas cuatro regiones. Disculpe que lance al aire una conjetura sin pasarme en ninguna prueba. No obstante, estoy convencida de que si investigamos estos sucesos, obtendremos pistas sobre el paradero de la princesa. ¿Han caído pluneos? Corre el rumor de que han visto a la princesa Zelda del poblado Ornil, de Eber al noreste. Puede que no sean más que habladuría sin fundamento, aunque normalmente no les daría la más mínima credibilidad. Quizá este rumor pueda resultar una pista clave. Ah, por cierto, Lin. Hemos solicitado la cooperación de la caseta para buscar a la princesa Zelda. No hay nadie en todo el Ulde con más información que ellos. Las oficinas están a la entrada del poblado Ornil. Si pasas por allí, acércate a saludar a la directora. Estoy segura de que te echarán una mano. Yo retomaré mi investigación sobre los abismos y las ruinas que ha dejado la catástrofe. También buscaré pistas que conduzcan a la princesa de las aldeas y otros lugares de paso. Cuento contigo para investigar los extraños sucesos. Te convencida de que ayudaremos con la princesa Zelda. De acuerdo. Investiga los extraños sucesos. Vale, pues nuestro siguiente objetivo... Es ir a Eber al noreste. Que debe ser este, creo. Vale. Bueno, gente, les dejamos hoy por aquí. Espero que os haya gustado este gameplay. Si os hacía, os voy a poder ponernos un like y suscribiros al canal que es totalmente. Quiero de nuevo y feliz año nuevo. Sabéis, por cierto, que no lo habéis visto al principio del vídeo. Y nada, pues hasta el próximo. ¡Chao!